Música Sé, yo soy un pájaro viejo que me gusta la guitarra eléctrica Me toco una batería que necesito objeto que no me falte el bajo Tengo una pregunta porque queremos irnos de fiesta Sé, yo lo que sé, queremos irnos bien sin rendimiento Yo soy como todos, somos lobos, con hambre de chicas calientes Yo soy como todos, somos lobos, somos lobos, somos lobos, somos lobos, con hambre de chicas calientes Sé que soy un humano pierdo, que le gusta la guitarra eléctrica Me tomo una batería que necesito movimiento y que no me falta el trabajo No tengo una pregunta, ¿por qué queremos irnos de fiesta? Sé, yo lo que sé, queremos seguirnos bien, y me miento. Yo soy como todos, somos lobos, con hambre de chicas calientes. Yo soy como todos, somos lobos, con hambre de chicas calientes. Yo soy como todos, somos lobos. 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 Sé que soy un pájaro viejo, que me gusta la guitarra eléctrica. Me toca la batería, que me crecí lo movimiento, y que no me falte el bajo. Tengo una pregunta, ¿por qué queremos irnos de fiesta? Sé, yo lo sé, queremos seguirnos bien, y me miento. Yo soy como todos, somos lobos. Con hambre de chicas calientes. Yo soy como todos, somos lobos. Con hambre de chicas calientes. Yo soy como todos, somos lobos. Con hambre de chicas calientes. Yo soy como todos, somos lobos. Somos lobos. Con hambre de chicas calientes. Con hambre de chicas calientes. Con hambre de chicas calientes. Yo soy como todo, no me veo, y que no me falte el bajo. Tengo una pregunta, ¿por qué queremos irnos de fiesta? Sé, yo lo sé, queremos irnos bien, rendimiento Yo soy como todos, somos todos Con hambre de chicas calientes Yo soy como todos, somos lobos Con hambre de chicas calientes Yo soy como todos, somos lobos Con hambre de chicas calientes Yo soy como todos, somos lobos Con hambre de chicas calientes Sé que soy un palo viejo que me gusta la guitarra eléctrica Que toque una batería que me necesito con dinero Y que no me falte el bajo Tengo una pregunta ¿Por qué queremos sentirnos de fiesta? Sé, yo lo sé Queremos sentirnos bien Y rendimiento Yo soy como todos Somos lobos Con hambre de chicas calientes Yo soy como todos Somos lobos Con hambre de chicas calientes Yo soy como todos Somos lobos Con hambre de chicas calientes Yo soy como todos Somos lobos Somos lobos Somos lobos Con hambre de chicas calientes Yo soy como todos Gracias por ver el video.